¿Qué tal jugones y jugonas? Muy buenas a todos, bienvenidos. Lo primero, antes que nada, los guantes. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin pisar diablo? Y bueno, como podéis ver, estamos en Diablo 3 Reaper of Souls, ¿vale? Con aventura y contratación y exploración. Y bueno, pues, este es mi otro héroe, que no lo llegáis, no sé si lo podéis ver. Y bueno, aparte tengo a Lord Tyranus, ¿vale? Que es mi cruzado, ¿vale? Con el que jugamos la partida. Y bueno, quería enseñaros una cosita que han puesto, ¿vale? Que está desde el 4 de enero hasta el 31 de enero, para que lo podréis disfrutar. Que es... ¿Veis aquí? Y bueno, como podéis ver aquí, hay un portal. Aquí repartimos un poquito de amor. Bueno, estamos jugando en modo de dificultad difícil. Y bueno, esto es un evento que han hecho, ¿vale? Que es como volver a vieja Tristan. ¿Dónde se ve? Pues, lógicamente, mata al Señor Oscuro. Se ve todo como si fuera cadáver de Griswold. El Espíritu en que traceraron ahora va a fabricar un último tesoro. Arma insuperable de Griswold. Llegamos esto, como está todo derrumbado. Además, si os fijáis, ha cambiado toda la interfaz y más. Y aquí está la iglesia de Diablo 1, ¿vale? El laberinto de primer nivel. Y bueno, vamos a jugarlo. Movimiento naranja. El bárbaro está en tus manos. Oh, motín trismático. Mira, escucháis la cancioncita y todo, tío. Es un gusto de jugarlo, tío. La verdad es que me encanta. Creo que es uno de mis juegos favoritos. Diablo, junto con Doom. Y el otro sería el EVA, podría decir. Y Soul River también es uno de mis favoritos. Esto es para que caigan. Aquí ya se nota que me va costando, ¿vale? Así que tampoco voy a ir muy a lo loco. Aquí hay otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, si no habéis jugado Diablo 1, os comento un poquito que tenía tres jefes finales. Bueno, tres jefazos. Uno era el carnicero, The Butcher. El rey esqueleto, el Kino Skeleton o el rey Leoric, como le llamamos. Y el mago o el sacerdote o el Dark Priest, creo que era. Donde jugábamos contra el ar... Donde jugábamos contra el arciobispo. Y, pues, luego faltaba Diablo lógicamente y ya está. Esos eran todos los malos que tenía. Lo he dicho, os haré una lectura de lo de los libros y demás que me regalaron. Y, bueno, eso ya lo haré. ¡Vulcatos me guía! Bueno, aquí hay otro para desbajar. Nivel 2. Hacía tiempo que no lo subían, así que... Me di... Mordisco sombrío, vale. A ver, faltaba aquí, este. Vale, piezas returizables. Cogemos todo lo que podamos. ¡Me falta furia! Lo hemos subido de dificultad, ¿vale? Yo estaba jugando en normal. Tampoco me apetecía. Yo me lo paso el juego y... Salvo que juegue con mi hermano o con alguna así que lo tenga en ordenador. No suelo jugar más, ¿vale? Me paso el modo historia, juego alguna falla y... Ah, bueno, y eso que veis flotando es mi... Una nave de combate Terran. Vale, aquí. Es la bajada al nivel 2. Pero por aquí me falta espacio. Vamos a buscar. 7,64. 3,96. Me mejora en fuerza. Me mejora. Y... Ya está. Vale. Quiero coger esto. A ver qué era. No me acuerdo. Ah, experiencia aumentada un buen 15%. Ya está. Vamos, seguimos avanzando. A ver si en este capítulo, ¿vale? Os lo puedo enseñar todo lo que es esto y me sale algún... Bueno, pues parece que no... No hay ningún rey esqueleto, no hay nada así. Así que... Nos vamos. Es una mazmorra súper corta. Por cierto, estoy modificando, ¿vale? La interfaz para tener uno de chat. Uno para cuando jugamos. Uy, el cajito oscuro. ¡Oh! Los carneros. Vamos Por aquí Vamos Vamos, chicos No seáis tímidos La muerte solo nos sonríe una vez Devolvámosle la mirada Solo dijo Marco Aurelio Por si lo creéis Por aquí A ver si hay algo Ojo, aquí hay otro cofre Vamos Perfecto Seguimos avanzando un poquito Bueno, pues ya está Esto era cortito, así que Mira, yo lo mate la maga Mi amiga la maga A ver, por cierto Uy Puti Qué raro Ah, vale Un guardián Oh Oh Eh Carne fresca No Bueno, os enseño un poquito por qué también había unos logros. Probablecer el esfuerzo de el perro. ¿Dónde era, tío? Temporada. Es que lo leí hace ya mucho. Retos. Malmorra. Ortesanía. Mística. Probablecer. Ganado. Venera. Aquí. Mata a los cuatro jefes en el evento de Tristán. Carnicero, arzobispo, rey escaleta y señor oscuro. Estos son los que digamos los que te dan. Que es el evento de la caída de Tristán. Seguimos para adelante. Hostia, hostia, hostia. Fiesta, fiesta. Ahora seguimos avanzando. ¡Ting! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por 30 Es que el bárbaro Por cierto, de personajes nuevos Se dice que van a meter el paladín otra vez Y bueno, me gustaría ver Cómo lo van a jugar, ¿vale? No sé si lo van a hacer rollo cruzado o paladín, paladín Coño, coño Tranquilos, tranquilos Sí, para todos hay, para todos hay Pero se suelta Vamos a bajar por aquí ¡Atrás! Vamos a bajar por aquí Por aquí no hay nada ¡Oh, oh, oh! Salió volando Vale, seguimos Vamos a avanzar un poquito A ver si por aquí encontramos algo ¡Ojo! ¡Ojo, loco! ¡Ojo, loco! ¡Oh! Lo he visto, lo he visto No, 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 no Ah, vale, un legendario Digo, si yo lo he visto Digo, yo lo he visto caer Vale, pues nos falta Arriba a la izquierda Y a ver si llegamos En lo que es esto Mi consejo, vale Que vengáis Que lo hagáis con vuestros mejores personajes Y luego hay un logro Que creo que es Exploración Por conseguir Mira esto Está este El de la pierna Y el de mato Un señor oscuro En una partida Solitario Empezando con un personaje Nivel 1 En el evento De la caída Que aquí están Con este os dan un personaje Una mascota, perdón A la tumba del rey Leori ¡Vamos para allá! Hola Hola, buenas tardes Quiero que conozcas La profecía de los huestos La profecía de los huestos Dice que cuanto más huestos Más arrestos Es broma, eh Estos son gilipolletes Que me voy montando yo Porque me da la gana Una a una ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! Descanse, mi rey Creo que avanzaba por aquí Estoy sobrecargado No Bueno, ya habéis visto dos Me falta el arzobispo Y nos faltaría diablo Y ya tendríamos el evento hecho Es muy sencillo La verdad Ya estoy viendo Que estos son Cuatro monterías Vale, esto La tumba es verdad Que era Entrar y salir Que por cierto Voy petao Mira, voy Un poquito mezclado ¿Vale? No, no vuelvas a la ciudad Por favor Me falta ir hacia abajo Y a ver Voy a ver Un momentito Espada de una mano 1200 No No Bueno Bueno, es un poco mejor No te lo voy a Menegar Vale Vale Este El tic no te mejora ¿No, corazón? Ah, bueno, este sí Esta es una mierda Ah, mira, está la corona De los muertos vivientes Y el morrero ¡Eh! ¡Eh! Que han aparecido mis bichos Míralos Son unos ganchondos mentales Son de los peores, tío Yo me he ido de fiestas con ellos, tío Y la lian parda Eh... Por aquí parece que El camino Pues no El camino por aquí ¡Qué fuerte! Me habéis engañado Me habéis hecho un falso ahí Es la primera vez que veo un falso En el uno Cuando matabas a un zombie Sonaba como un cococilla Pero perfecto, tío Como se caía ¡Oh, mira! Está aquí A ver, he ido a nivel 4 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? No puedo recoger nada más Vale, vale Pues... Ahora sí que pensemos Que tenemos que irnos a la ciudad Los efectos de los pilones Durán el doble de tiempo 18 A ver Me gusta Me gusta Me gusta mucho, la verdad Pero Al lío de la verdad Este no lo conocía Lo bueno es que ahora Le metieron la interfaz Que guardaba los materiales Y bueno Aquí tengo yo Mi colección de joyas Tengo aquí mi joya Mi equipo verde Y aquí un par de recuerdos Y bueno Aquí el equipo legendario Que lo guardo ahí Porque me trae Que se forme metal Revela La primera vez que veo eso Bueno Vamos a seguir por aquí ¡Ojo! Come mocos Ja, ja, ja Espera, espera No voy a Vale Pues eso Seguramente me haga O un bárbaro Bueno, me haré un bárbaro Y un druida En el Diablo 4 Lo jugaré igual Lo estoy jugando en PC Ahora mismo Por eso llevo Mi super casco Porque si no No lo podría llevar Porque en la Play No puedo llevar los cascos Salvo cuando juego con Piman Ahí sí que los llevo Porque si no No me entero De lo que me hizo A ver por aquí ¿Qué hay? Por aquí parece Que no hay nada Venga, me ir Si viene alguno ¡Hala! Explosiones Para tú Un típer ¡Ojo! ¡Un super carnero! ¡Super carnero! ¡Super carnero! ¡Super carnero! Super muerto Pues eso Tomaré un bárbaro Un druida Y quiero ver las nuevas clases Porque nunca me he cogido mago No soy de cogerme mago En ningún juego Pero vamos Nunca Os lo digo en serio Nunca Si me dan arquetipo De físico Normalmente siempre suele elegir físico Vale Este es para bajar Pero vamos a bajar Labarinto nivel 5 La cabra ¡Uuuh! ¡Jejeje! ¡Bee! ¡Baring you! Yo tengo Vale Bueno Como habéis podido ver Tengo el Reaper of Soul Pero no tengo La expansión del nigromante Vale No me la quise comprar Porque No sé Me parece un poco raro Me gusta el personaje Como nigromante Pero no me lo llega a coger La verdad Y bueno Si algún día baja de precio Le hacen algo No lo pillaré Y quiero ver A ver Las nuevas versiones ¡Uy! Mira Las versiones que van a sacar ¿Vale? Porque si hay alguna coleccionista Chula, física ¿Vale? Que traiga Figura O alguna cosa Bien Porque la única que vi así Del año pasado No De hace un par de años Que fue la del Diablo 3 Vale Tenía una ¿Cómo decirlo? Ay, joder Me saldrá el nombre Un USB Con forma de calavera De Diablo Y la verdad Que estaba chulo Pero tampoco Era para gastarse la pasta Hola chaval La bestia que hay aquí Hola chaval La bestia que hay aquí Sí, relaja Y mirad más Quiero morir A ver Por aquí Vale Vale, vamos Y lanzamos Y ahora vamos a ir por aquí Ya no hay nada Es que me hace gracia El de la barriga Es que buenísimo Va a ser Mira lo que Mi hermano Tiene una vaca Que lo consiguió En el reino El reino De las vacas Tío Pero yo no lo pude sacar No me salió Y me quedé De maldita sea Creo que sí Tenía una vaquita Yo no tengo la vaca Vale, vamos a ir por aquí Aunque ya hemos encontrado Creo que lo habíamos visto No, el de bajar Ah, pues sí Ostras, la fiesta Que he montado yo aquí Ostras, que tienen 3 millones Hostia, la fiesta Que había aquí ¿Me la llevo? ¿Esto es por dónde es? Aún no se puede abrir Ah ¡Ostras! Madre mía Madre mía Que fiesta que he montado yo solo Lo malo Lo malo de estos cascos Es que me apretan aquí En la zona de la oreja Vale, y ahí tengo yo Pendiente Aquí a la izquierda Vale, se ha abierto en 3 Bueno Aún no se puede abrir esto Aún falta Qué raro Ah, por aquí Por aquí Chico, ni idea Bueno Si hemos visto una zona divertida Al menos Seguramente, vale Lo cortaré por aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Que se lo veréis seguido ¿Vale? El mismo día Así que Hasta pronto ¡Gracias!